Sobre el tema, la senadora por el Partido Revolucionario Moderno, Lía Díaz, expresó que esta ley no ha perimido y aseguró que hay tiempo para que se conozca y aprueben otras de gran importancia para la democracia en el país. No es continuidad, porque eso se introdujo. El proyecto de ley que llegó aquí al Senado es el del Poder Ejecutivo y ese fue el que conocimos y fue a la Cámara de Diputados en esa legislatura, o sea que no perimos. En tanto, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana ante la Cámara Alta, Iván Lorenzo, manifestó que si el oficialismo ha aprobado préstamos de forma acelerada, con esta extensión se podrá aprobar las leyes que están pendientes, aunque explicó que se deben volver a presentar ya que han perimido. La del partido político como la del régimen electoral están cursando y ya prácticamente se han conocido. Yo pienso que es un mes suficiente para que las conozcamos. Nosotros hemos pedido a la Junta Central Electoral que las reintroduzca, porque ya perimió que las reintroduzca, porque éticamente lo correcto es que sea la Junta Central Electoral que las reintroduzca. Y yo pienso que en un mes podemos aprobarlo. En otro orden, el senador Lorenzo atribuyó a un discurso reeleccionista las declaraciones del presidente Abinader sobre que en este gobierno el dinero les rinde. Mientras, la legisladora Díaz aseguró que en la provincia de Azua, el gobierno sí ha ejecutado obras que son palpables. Esas son expresiones alegres de un candidato reeleccionista que quiere llamar la atención porque no tiene realizaciones. Bueno, tiene que alcanzar el dinero a un gobierno de anuncios y primeros picazos. Un gobierno que no obstante toma prestado en deuda del país en dos años más de 21 mil millones de dólares sin que pueda presentar una ola importante, yo pienso que demasiado dinero es para anuncios y primeros picazos. Yo tengo para decirle que me consta lo que ha dicho el presidente, de que le rinde el dinero. Por ejemplo, en mi provincia que teníamos un proyecto en letargo, como Azo A2, que es un sistema de reguio para todo lo que es el Valle de Azo y la parte montañosa, ya le estamos inaugurando la tercera etapa. Fue esto de más de 20 años, es un letargo total. Por petición del Poder Ejecutivo, la legislatura en el Congreso Nacional, que debió concluir el 12 de enero, terminará el 15 de febrero con el propósito de que se aprueben varios proyectos en la legislación pendiente. Amplía esta y otras informaciones a través de nuestra página web de ultimominuto.net. Gracias por ver el video.